En el marco a los nuevos esquemas de seguridad que la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha desde el 1 de enero, este sábado dio inicio el operativo Código Oaxaca, en el interior de algunos mercados públicos de la capital oaxaqueña, entre ellos el Mercado Benito Juárez y 20 de noviembre, donde se pudo observar a policías estatales realizando encuestas a los locatarios de estos mercados. Más que nada a tener el acercamiento con las personas, el Secretario de Seguridad Pública lanza un operativo permanente en la parte céntrica de la ciudad, le denomina Código Oaxaca, más que nada este operativo es con el fin de acercarse a las personas y ver las necesidades en cuestión de seguridad que se requiere en la parte céntrica de esta ciudad. Igualmente nos manda una hoja de entrevistas en la que hacemos acercamiento con las personas y se le pide de la manera voluntaria si ellos acceden bien y si no tampoco se les exige. Por su parte, Carlos Mendoza, presidente del Mercado de Artesanías, calificó este operativo como acertado, pues indicó que ahora se sentirán más seguros dentro de su área de trabajo. Con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, quienes ahorita nos están brindando y están haciendo un operativo muy bonito para los mercados. Esto consiste en tener un agrupamiento de un policía exactamente para los mercados, ya permanecer con un policía a cada mercado. Para todos los locatarios y artesanos aquí en el Mercado de Artesanías nos ha parecido una cosa muy acertada, ya que nosotros como nos encontramos cerca de lo que es la zona roja, para nosotros en la noche el turismo tiene un poquito miedo de salir y visitarnos. Yo creo que con esto todo el turismo que va a llegar a Oaxaca va a llegar aquí al Mercado de Artesanías. Cabe destacar que durante el recorrido también hubo quienes argumentaron que no confían en este operativo, tal como lo señaló uno de los locatarios del Mercado 20 de Noviembre, quien por seguridad evitó dar su nombre. Pues ahorita hay municipales y hay estatales. Dentro de 20 días ya que pasa el golgorio, ya nadie viene, nos dejan, nosotros vamos a agarrar los grateros aquí, ponemos su tranquiza, porque no hay policía. Con imágenes de Joseph Ramírez para MBM Televisión Angélica Colina.